Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, entre otras cosas, estábamos viendo en la parte final aquí la función sobre los efectos a nivel de clase y a nivel de ID que se pueden dar en GQuery Ahora vamos a guardar este archivo como siempre hacemos para crearnos un test número 5 y borramos esta zona de acá adentro esto a ver voy a deshacer aquí porque me llevé la llave y el paréntesis esto es lo que voy a borrar entonces ve Cibernauta nos vamos acá a la parte de diseño y acá nos vamos a insertar un formulario un formulario dentro del formulario nos vamos a colocar aquí un botoncito insertar un botón acá y tenemos el botón lo marcamos acá vamos a cambiarle el nombre, el value por color y acá se va a llamar que es como el ID btncolor que queremos hacer que cuando se haga clic se cambie el color por otro formato o reglas de estilos pero esto sin hacer un post ok entonces tenemos que valernos acá de una técnica de un artificio en el gquery aquí voy a hacer lo siguiente dólar aquí voy a colocar entonces como el ID del botón que sería el name btncolor vamos a tomarlo de aquí y recuérdate que va dentro de comillas dobles y en este caso con un numeral ve que aquí aparece btncolor entonces pasamos a el evento click aquí él tiene un evento que es click y aquí dentro de click me voy a crear una función entonces coloco function paréntesis paréntesis llave llave aquí entonces voy a darle un espacio para lo que corresponde a este evento como tal y voy a llamar aquí Cybernauta date cuenta un alert que va a decir lo siguiente saludos colegas y aquí voy a retornar falso este return false es para que no haga post ok para no hacer post guarde vamos ahora a cambiar aquí a test 4 por test 5 así aquí tenemos nuestro producto original y tenemos el botoncito color si le hago click aquí en color él me muestra saludos colegas pero no hizo un refresh ok no recargó otra vez el formulario es decir no hizo un post no hizo un post bien ahora me voy a duplicar este estilo que tengo acá y voy a ubicarle la función original que debería tener ese botón y ese evento que colocamos en gquery formato 2 vamos a llamar a este va a tener su font white bold su color se lo vamos a cambiar por 9 f 0 el background color lo vamos a cambiar por 0 0 9 el margin lo vamos a dejar en 2 píxeles el padding en 2 píxeles aquí el border en vez de sólido le vamos a colocar doble 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 así vamos a dejarlo de un píxel y el color numeral 333 aquí tenemos a continuación un font family que vamos a colocar aquí font family y vamos a escoger el de georgia este de acá este punto y coma luego vamos a cambiarle también la fuente con el font size aquí a 14 píxeles estamos escogiendo aquí una fuente distinta a la times new roman podemos colocarle impact esta de acá punto y coma vamos a guardar tenemos tenemos entonces ahora a formato 2 como hacemos ahora cibernauta para intercambiar los formatos a medida que le vamos dando clic aquí vea lo que vamos a hacer en jQuery presta atención aquí quitamos el alert porque ya verificamos que él no hace un post es decir no se recarga entonces aquí el código que va es el siguiente dólar y voy a llamar dentro de comillas a div ok al div para poder a este div para poder cambiarle la clase tengo que utilizar una propiedad que se llama toggle class que significa precisamente cambiar la clase toggle class aquí la tengo entonces aquí coloco cuál es la clase con la cual la deseo cambiar que sería formato 2 aquí lo ves entonces guardamos acá vámonos ahora a probar acá refrescamos y le hacemos clic aquí en color ahora ve cómo cambió la letra cambió a verde y el color de fondo azul color nuevamente y vuelve a su color original color nuevamente azul color y ve que no se está refrescando si no le estamos colocando el return false en el script de jQuery ahora que te parece si revisamos aquí con el firebug activamos aquí el firebug aquí tenemos lo que pasa es que tengo aquí activado el antivirus lo voy a desactivar ok ok está desactivado el antivirus mira ve me voy acá a la parte de html entonces me voy a ir aquí a body y vamos a ver algo aquí mira ve le digo ve esta parte de acá de class esta es la clase inicial que sería formato si le digo aquí color ve lo que pasa en el firebug como cambia formato formato 2 formato 2 nuevamente vuelve formato nuevamente formato formato 2 nuevamente formato y así ve entonces para eso nos sirve la parte del firebug cuando queremos hacer depuraciones y bueno obviamente aquí se desactivó por el asunto del antivirus en la parte de la consola ok pero lo que nos importaba era esta zona color como cambia en class y color nuevamente entonces allí tenemos un ejemplo de cómo utilizar el firebug en esta aplicación muy bien cibernauta espero que te esté gustando el curso vamos a continuar con él en el video número 6 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces y pues nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos